Este verano estoy de viaje con mi familia a Oporto, al noroeste de Portugal. Y digo, si hay viaje, hay gastrofísica. Y si hay un plato portugués que mi hermano lleva años insistiendo en que comamos, es la francesiña. La francesiña es un sándwich de lingüiza, que es un tipo de salchicha curada con ajo y pimentón, salchicha fresca, jamón cocido, filete y, en fin, embutidos varios. Todo ello gratinado con queso y con una salsa de cerveza y tomate picante. Ah, y a veces huevo y patatas fritas, porque aquí hemos venido a jugar. Claro, yo veo eso y lo primero que pienso es... O sea, esto es grasa el musical. Pero a ver, que no es cualquier grasa, me podrías decir. Que es grasa saturada. ¿Y tú qué eres? ¡Un listo! A ver, tienes razón. No son lo mismo las grasas saturadas que las grasas insaturadas. ¿Pero qué significa eso? Bueno, pues si dejaras de saturarme con tantas preguntas, igual hasta te lo puedo explicar. Y te lo puedo explicar gracias a los enlaces químicos. Los enlaces químicos ocurren porque a los átomos o bien les faltan o bien les sobran electrones. Y eso como que les intranquiliza, ¿no? Les cambia los chakras. Y no se quedarán tranquilos hasta alcanzar el equilibrio que buscan. Por ejemplo, a un átomo de hidrógeno por sí solo le falta un electrón para quedarse tranquilo. Así que busca a un colega hidrógeno y le dice... Ey, bro, ¿te sobra algún electrón? Y el pavo responde... No, tronco, este es el único que tengo. ¿Y si compartimos electrones? Bro, eso no es un poco... ¿gay? Que va, que va, lo hacemos por la regla del octeto. Bro. Tronco. Total, que ahora están casados y compartiendo electrones, compartiendo electrones han formado un enlace químico. Químico. Este es un enlace químico covalente simple, en el que un átomo comparte uno de sus electrones con otro. Ahora bien, también puedes compartir más electrones con tu vecino si así lo necesitas. Así, puedes formar enlaces dobles o incluso triples. Tri, tri, tri. Eh, no pienso volver a hacer eso de tri, tri nunca más en mi vida. Matadme si lo hago alguna vez. Gracias. Pues imaginemos ahora un átomo de carbono, a quien le faltan cuatro electrones para ser hashtag goals. Y lo pones con más átomos de carbono a hacer una cadena sencillita, uno detrás de otro, pim pam, pim pam. Pues a cada átomo de carbono aún le faltan otros dos electrones. Pero que no panda el cúnico. Puedes o bien añadir átomos de hidrógeno hasta cubrir todos los huecos, o bien compartir más electrones y formar enlaces múltiples. Si tenemos algún enlace múltiple decimos que el compuesto está insaturado, porque siempre podríamos añadirle más átomos si quisiéramos. Ahora bien, si vamos añadiendo y añadiendo, al final no cabrán más átomos. Estará todo conectado con enlaces simples. Será un compuesto saturado, porque no podremos añadir más átomos sin romper ese equilibrio molecular, digamos. Esto es lo que diferencia a las grasas saturadas de las insaturadas, ¿no? La presencia, bueno, o la falta de enlaces múltiples en los ácidos grasos que las conforman. Claro, y en función de si son saturadas o insaturadas, serán malas o buenas para la salud. Bueno, 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 eh. A ver, a ver. En primer lugar, hay que tener en cuenta que las grasas saturadas, en su justa medida, son necesarias para una dieta en condiciones. Al final, como casi siempre, lo que importa no es tanto si esta molécula es un poquito más así o es un poquito más asá, ¿sabes? Sino más bien el estilo de vida en general. No es lo mismo abusar de las francesiñas y sus grasas saturadas y meterte una entre pecho y espalda todos los santos días y no mover un dedo que, en fin, pues comerte uno, pero te empeña en llevar una dieta más equilibrada, un ritmo de vida un poco más movidito, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues eso. Esto es un poco lo lioso de las ciencias de la salud, ¿no? Que al final, pues todo depende de muchos factores, ¿no? Es muy difícil hacer afirmaciones categóricas, ¿no? En plan de, esto es bueno, esto es malo, ¿no? A no ser que sean, digamos, perogrulladas, como en plan, pues me han apuñalado. ¡Ah! Pues igual me sienta un poco mal, que me apuñalen. ¿Sabes? Esa clase de cosas. ¿Hola? Hola, mi nombre es Francesinha Silva. Vosé mató mi pan. Prepárese para morir. ¡Ah! Hola, hola. Antes de morir, quería darle las gracias a Elena Gamaza, que básicamente le da un montón la turra con el tema grasas saturadas y tal, porque yo no tengo mucha idea sobre nutrición, pero ella sí, ella es una crack de la nutrición. Podéis seguirla en Instagram y en Twitter, es manzanaactiva, os dejo el enlace ahí abajo. Es un amor de persona y además es una excelente divulgadora, o sea, ¿qué más queréis? ¿Qué más queréis? Y nada, que si te ha gustado el vídeo, págame el entierro. Es broma, no. Si te ha gustado el vídeo, pues dale a like, suscríbete y compártelo con gente o ve otros de mis vídeos, que también está muy bien eso. Y nada, que voy a... Uy, qué guapo, estoy aquí muriéndome. Nada, que muchos besitos y que tengas un buen día.